¿Qué es el profesor García Cantero? Me parece que puede ser oportuno limitarme a contar algo de lo que ha hecho el profesor García Cantero desde que es emérito. Desde ese momento ha publicado más de 86 artículos y más de 54 colaboraciones en obras colectivas, sin contar prólogos, notas jurisprudenciales, coordinación de obras colectivas, dirección de tesis doctorales y otras actividades investigadoras. Durante estos años, además, no ha dejado de impartir docencia real, primero en asignaturas regulares del plan de estudios y, cuando ya no fue posible, en la asignatura de Derecho comparado con la que ha enriquecido las enseñanzas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Añado, además, una experiencia personal. Sigue siendo habitual que el profesor García Cantero entre en mi despacho o me invite al suyo para comentarme algunas ideas que ha tenido sobre cosas que podíamos hacer en el futuro más o menos inmediato. Y siempre con ideas nuevas, con iniciativas. Yo la verdad es que debo reconocer que a veces temo cuando entra y me dice, Carlos, ¿podríamos hacer? Y entonces ya hay una nueva idea en marcha, ya hay una nueva iniciativa. Si me permiten también una primera reflexión personal, más que un profesor emérito, parece que estamos hablando de un joven profesor que está en los comienzos de su carrera académica y que se esfuerza en publicar a efectos de las acreditaciones, sexenios y demás figuras que adornan, condicionan y llenan de suspense nuestra actual vida académica. Don Gabriel, el profesor García Cantero, desmiente contundentemente el tópico de los catedráticos y no digamos ya de los que son eméritos, que se duermen en los labureles y abandonan la investigación. ¿Y sobre qué materias trabaja el profesor García Cantero? Todas. Las del Derecho Civil, todas. Hay Derecho Civil en general, hay Derecho de la persona, hay Derecho de obligaciones, hay Derecho de familia, hay Derecho de sucesiones, hay Derecho comparado, hay Derecho español, hay efemérides, hay recensiones, hay notas jurisprudenciales, hay artículos de calado, hay todo género de, digamos, todos los géneros académicos han sido cultivados y siguen siéndolo por el profesor García Cantero. Y yo quiero referirme ahora, porque me parece que esta conferencia tiene que ver con eso, a la especial sensibilidad que siempre ha mostrado el profesor García Cantero hacia lo que podíamos llamar las nuevas fronteras, las nuevas corrientes del Derecho Civil o en general de la ciencia jurídica. Citaré tres ejemplos. El profesor García Cantero, allá por los años 80, fue pionero en los estudios relativos al derecho de consumo, que es una estela en la que le hemos seguido unos cuantos y ahí fomentó publicaciones y vocaciones universitarias. En segundo lugar, mencionaría también su participación activa, bueno, podríamos decir activísima, pero es que yo creo que el profesor García Cantero no sabe participar de otra manera, en los proyectos de armonización e integración del derecho europeo y más concretamente en el marco del grupo de PAVIA, de la Academia de Just Privatisti, pero disponiendo a la vez de un nivel de información sobre otras iniciativas muy apreciable. Ya estamos en los años 90 y el 2000. Y más recientemente, sus trabajos sobre la influencia de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 en el Derecho Civil español son una buena muestra de esta sensibilidad que me parece que pone de relieve algo que es característico en la persona del profesor García Cantero, que es su permanente curiosidad intelectual y que ha mantenido en esa envidiable juventud de espíritu, por un lado decía envidiable, pero por otro lado los que convivimos con él un poco agobiante, porque ya nacen constantemente esas ideas, propuestas, proyectos de que ha hablado hace un momento. Yo siempre, y no es la primera vez que lo digo, pero siempre que pienso la labor de don Gabriel en estos primeros años, me viene a la fase, a modo de lema, me viene a la cabeza una frase, no recuso laborem, no rechazo trabajo, no rechazo ningún esfuerzo. Nunca se ha ahorrado esfuerzo para abordar los retos intelectuales y académicos que él entendía que debían ser afrontados. He hablado hasta ahora de lo que ha hecho y de cómo lo ha hecho. He hablado del profesor, pero eso deja traslucir la persona. Hablo de curiosidad intelectual, de laboriosidad, de amor al trabajo bien hecho, de firmeza en las propias convicciones y energía para defenderlas, pero con un exquisito respeto a la libertad de los demás, como podemos atestiguar todos los que hemos trabajado con él. En esto hablo por mi propia experiencia y la de muchos otros. Hablo de implicación en la realidad en la que vive, en esas conversaciones, a las puertas de nuestros despachos colindantes sobre lo divino y lo humano que nos remiten al divinar un ad que humanar un rerum noticia, le clavaron los clásicos. Y voy a ir terminando ya porque en realidad se trata de que lo digan a él y no a mí. Hoy va a hablar de un tema a la vez clásico y moderno. Clásico porque el registro civil nos acompaña ya desde hace bastante más de un siglo y nos acompaña no como juristas, sino como ciudadanos en general. Todos estamos familiarizados con los certificados del registro civil, con el libro de familia, certificados de nacimiento o matrimonio, etc. Moderno porque desde 2011 tenemos una nueva ley de registro civil que cambia por completo el sistema, pero que todavía no ha entrado por completo en vigor. Va entrando en vigor con cuentagotas, un artículo aquí, otro artículo allá, poco a poco. Yo la verdad es que es una experiencia un poco llamativa porque yo explico esa materia más o menos cada tres años y cuatro veces he explicado ya a mis alumnos que está esta ley, está aprobada y esperamos que entrará en vigor, no se sabe cuándo. Y ahí está. De eso es de lo que nos va a hablar hoy el profesor García Cantero, que está especialmente legitimado para hablar sobre esta materia como ciudadano, como catedrático de derecho civil, pero también como juez que fue durante más de 15 años y eso es algo que ha marcado su personalidad muy profundamente, años en los que mantuvo una relación profesional directa e inmediata con el registro civil desde el punto de vista práctico. No quiero hablar ya mucho más de esto porque él lo hará mucho mejor que yo. Les dejo ya con él y con su exposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludo a los docentes, a los que van a oír a distanciar esta conferencia por el profesor García que me ha hecho la presentación. Permitidme un recuerdo afectuoso y cálido para el profesor Bermejo de Derecho Administrativo que me dio posesión de traslado porque era secretario del rector entonces López Mateos de la catedra que he desempeñado desde entonces y que modestísimamente sigo desempeñando en calidad de emérito. Me lo dio un 23 de febrero de 1981, fecha que los no muy mayores recordamos como verdaderamente importante en nuestra historia. Objeto de esta conferencia es exponer al público la ley 20-2011 de 21 de julio, del registro civil. Se trata de una ley extraña, lo que dificulta explicarla incluso a los especialistas. Es una norma singular, insertada hace varios años en el boletín oficial del Estado, pero cuya entrada en vigor se ha ido aplazando legalmente hasta sobrepasar el decenio. Ello debido, en parte, a haberse iniciado en 1990, por normas internacionales, la automatización de su funcionamiento. Por cierto, un fenómeno no exclusivo de esta institución estatal. Tomando, curiosamente, por modelo, el registro civil de la ciudad de Murcia. Esto es un dato histórico. El registro civil de la ciudad de Murcia ha sido el modelo para ir adaptando el registro civil a la nueva ley. Ello explica que el artículo tercero de la ley dice que se parte de datos y base de datos que ya posee el ministerio para instalar el nuevo registro civil. El modelo que propone la nueva ley impulsa claramente una fuerte administrativización de la organización del nuevo modelo de registro civil. Se elimina radicalmente toda intervención de los órganos judiciales en su llevante. Con todo, parece difícil lograrlo, pues su objetivo básico es el estado civil de las personas, que sigue siendo de naturaleza verdaderamente civil. Ello se confirma con la necesidad legal de reiterar el derecho a la intimidad de los sujetos. De aquí una pregunta básica hasta ahora sin respuesta. Si se instala definitivamente el nuevo modelo, ¿cómo se protegerá ese derecho fundamental de la persona? Una permanente amenaza al mismo cuando la nueva ley autoriza el libre acceso al registro civil a cualquier entidad pública española. Me parece oportuno hacer una breve historia de la legislación sobre el registro civil. La nueva ley culmina un proceso legislativo iniciado por la ley de 1870 dictada por la primera república que obligó a los ciudadanos creyentes a duplicar su ceremonia matrimonial, justificando en la vida real española una fuerte resistencia social. La gente decía, tengo que casarme dos veces ante el juez, pues solo me caso por una. Finalmente, la primera ley completa de esta etapa inicial fue culminada en una ley de 8 de junio de 1957 y su reglamento al año siguiente. Esta ley sigue estando en vigor. Ley de 1957, reglamento de 1958. Esta ley está fundamentada en una base territorial, es decir, son registros civiles que tienen competencia solo en una determinada zona del territorio español. Un partido, el ámbito de un juzgado de paz, también llega ahí al registro civil. Pero su idea básica fue hacer del folio del nacimiento un cierto registro particular de la persona. Hay que decir que el primer registro civil se escribía a mano y las certificaciones del registro eran literales. El registro estaba constituido por hojas móviles que enviaba el ministerio a petición de cada uno de los registros civiles en España y a medida que se iban llenando, mandaba más. Estas certificaciones, estas hojas móviles que estaban firmadas por la autoridad que las mandaba, la autoridad que las recibe, se llenaban a mano. Había unas instrucciones según las cuales la primera inscripción era de nacimiento y había que dejar dos tercios, mejor dicho, se escribían dos tercios de la hoja de nacimiento y el tercio se escribía con letra más pequeña, pero legible. Esta ley de 1957 ha tenido una vida larga, un desarrollo muy completo. Su reglamento es de 1958, se ha abocado a la existencia de un registro en el cual hay cuatro libros en funcionamiento, pero su idea básica fue hacer el polio del nacimiento, un registro particular desde el nacimiento de la persona. En primer lugar, la legislación de esta primera etapa del registro civil tiene una influencia internacional. fue consecuencia de las normas internacional emanadas de la Comisión Internacional del Estado Civil, aprobadas en 1976, ratificadas en España en 1980 y en otras normas que han intentado aplicar esto a nosotros. Conviene recordar que la informatización de nuestro registro civil ha sido un complemento de la vigente ley de 1957. Dictó una ley en 1992 que asumió las recomendaciones de esta disposición internacional y para ello desarrolló una orden ministerial de 1995, cuyos objetivos muy extensos, pero en sustancia consistían en asumir la informatización del registro civil como finalidad. Organización, funcionamiento y garantías fundamentales de los registros informatizados. Redacción, redacción y ordenación de los asientos digitales extendidos en los libros de hojas móviles. Expedición de certificaciones, tanto literales como en extracto, a partir de la base de datos informatizada. Creación de una base central de datos cuya fecha inicial se ha retraído al año 1920. Es fundamental admitir que en caso de discrepancia actual entre los libros del registro civil y los datos informatizados prevalecen los primeros y se procede a rectificar lo que figuran en la base de datos informatizados. Estamos bajo la vigencia de la ley del registro civil de 1977 y lo que vale es lo que está escrito a mano. El artículo 135 del reglamento dice literalmente lo siguiente. Los asientos se inscribirán en letra clara y con tinta indeleble. En los marginales se utilizarán caracteres diminutos y solo contendrán las expresiones indispensables. Las cantidades se consignarán en guarismos, salvo los que expresen la hora y fecha del hecho de la inscripción. Parece claro que entre nosotros el modelo del registro civil instalado en 1957 y 1958 ha venido preparando su reforma en virtud de la aplicación de recomendaciones internacionales. Pero falta, a mi juicio, una exacta y completa información sobre el estado actual de tal proceso en este momento y su efecto real, lo cual, por fina, no pocos interrogan. Pertenece a la intimidad de la persona la efectiva situación civil del sujeto reflejada en las hojas y libros. Por ejemplo, tercero, casado, divorciado, separado, profeso en un convento, misionero en la India. Pertenece a la intimidad el hecho de haber sido legalmente declarado el sujeto en una situación de incapacitación temporal, incluso solo durante algunos meses, será indiferente en el tráfico económico globalizado que la persona sea de una u otra nacionalidad u origen. Y, últimas estadísticas, dicen que a lo largo de este año, en torno a 900.000 ciudadanos iberoamericanos han venido a instalarse en España al amparo de la doble nacionalidad. La ley de 2011 trata de explicar en su preámbulo la razón de su promulgato. La importancia del registro civil demanda la adopción de un nuevo modelo que se ajuste tanto a los valores consagrados en la Constitución Española de 1968 como la realidad actual de la sociedad española. Prosigue el preámbulo. Aunque la vigente ley del registro civil de 1957 ha dado muestras de su calidad técnica y de su capacidad de adaptación a lo largo de estos años, es innegable que la relevancia de las transformaciones habidas en nuestro país exige un cambio normativo en profundidad que, recogiendo los aspectos más valiosos de la institución nacional, la acomoden plenamente a la España de hoy, cuya realidad política, social y tecnológica es completamente distinta a la de nosotros. Hasta aquí, literalmente, el preámbulo de la ley de 2011. Resulta sorprendente que se reconozcan de modo expreso los méritos de la legislación que se trata de sustituir calidad técnica, capacidad de adaptación a lo largo de estos años. Y eso es rigurosamente cierto. En efecto, apenas estabilizado el país después de nuestra devastadora contienda e iniciada la reconstrucción de la Europa dividida por el telón de acero, comienzan los fenómenos masivos del abandono del campo y emigración a las ciudades y a Europa en busca de trabajo. En esta situación se desarrolla la institución del registro civil, rehaciendo los libros destruidos, creando gradualmente algo que a mi juicio estoy en España, que son los magistrados encargados exclusivamente de la llevanza de un registro civil. Es decir, son personas que pertenecen a la carrera judicial y que en la cúspide de su carrera, ser magistrado es la categoría superior ya de la carrera judicial, resulta que aceptan el ser nombrados al frente de determinados institutos. El nuevo régimen de la publicidad del registro civil se articula a partir de dos instrumentos. La certificación electrónica y el acceso de la administración en el ejercicio de sus instituciones públicas a la información registrada. Esto último se concibe como el instrumento preferente de publicidad, de tal forma que solo en casos institucionales el ciudadano se verá obligado a presentar certificaciones de datos de registro civil. Dos afirmaciones sorprendentes. Dotar de carácter electrónico al registro civil es una tarea que, debido a estímulos internacionales, se lleva varios años intentando acometer con base, incluso durante la vigencia de la ley del 67, todavía en vigor. No hay tampoco una constancia oficial de que las singulares tareas encomendadas al registro civil de Murcia, capital, como registro piloto modelo, hayan culminado ni al tiempo de promulgarse la ley de 2011 ni en el momento actual. El examen sumario de los propósitos generales origina no pocas dudas sobre los fines perseguidos por el legislador a la hora de establecer un nuevo modelo de registro. Hablamos de la desjudicialización. En 1870 es evidente que el legislador español pudo elegir cualquier sistema del nuevo registro que hasta entonces se llevaba en los registros parroquiales. Se optó por el método judicial. El resultado global ha sido positivo, reconocido expresamente por el autor de la nueva ley de registro civil. Desde el principio ha habido siempre un órgano judicial al frente, variando con el tiempo su denominación. Actualmente lo lleva normalmente el cuerpo de jueces municipales, asistidos de sus secretarios. Junto a ellos hay 18 magistrados especializados, dedicados exclusivamente a las instituciones. Estadísticamente el número de juzgados municipales funcionando en España se aproxima a 4.000, al que deben agregarse un número indeterminado de jueces de paz que legalmente actúan por delegación del juez municipal. La pregunta que nos cabe hacer es ¿qué mejoras se esperan de una administrativización de este servicio público tan judicializado? Una destacada laguna de la nueva ley es la determinación del funcionario en concreto que se va a encargar del nuevo registro civil. El tema no parece baladín porque es público y notorio que uno de los motivos de su extraordinario retraso en entrar en vigor ha sido no haber encontrado todavía los funcionarios adecuados para que se llevan. Así, está documentado, aparece en revistas y en declaraciones normales, los notarios, los registradores de la propiedad, los registradores mercantiles han rechazado expresamente la oferta del Ministerio de Justicia para encargarse de esta tarea. Desde 2011 el gobierno de turno no ha querido o no ha podido crear un cuerpo de funcionarios adecuado, acudiendo al cómodo expediente de la prórroga reiterada. Otro tema es el de la eliminación del libro de familia. Los libros de familia actualmente expedidos siguen en vigor después de que se aplique la nueva ley, pero en adelante ya no volverán a expedirse de nuevo. Cabe preguntar, ¿por qué? Entra en el cálculo legislador que en nuestro país el número de familias seguirá creciendo hasta llegar a ser irrelevante su consultación y prueba. Hay datos irrefutables de haber dejado a casa la familia de tres importantes en el interior de la Unión Europea. Prosiguiendo el análisis de la ley, parece razonable penetrar en la definición de los conceptos sociales básicos del nuevo registro civil que la ley de 2011 trata de introducir en España. Tenemos que acudir al artículo tercero de la ley de 2011, cuyo texto, me permito leerlo literalmente, apartado primero de este artículo tercero, el registro civil es único para toda España. Dos, el registro civil es electrónico. Los datos serán objeto de tratamiento automatizado que integrarán en una base de datos única cuya estructura, organización y funcionamiento es competencia en el Ministerio de Justicia conforme a la presencia de ley y las normas de desarrollo. Tres, serán de aplicación al registro civil las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Conviene analizar estas afirmaciones legales. ¿Qué significa un registro único? La terminología no es excesivamente segura, vamos a decir, porque ahora habla de oficinas generales del registro civil. No se trata de registro civil, sino de oficinas generales del registro civil. Para lo cual, el artículo 22 de la ley da reglas, la aplicación de esas reglas, las cuales no vamos a penetrar porque es muy minucioso, calculan que puede haber en torno a 132 oficinas generales del registro civil. Este artículo viene a confirmar que la nueva ley viene a integrar la labor paralela que el Ministerio de Justicia había asumido respecto al registro civil desde hacía ya algunos años, dándola por suficiente para cambiar el modelo. El texto legal no permite dudas. Los datos serán objeto de tratamiento automatizado y se integrarán en una base de datos única cuya estructura, organización, funcionamiento es competencia del Ministerio de Justicia conforme a la presencia de ley y normas de desarrollo. En teoría, había una doble posibilidad legal a partir de cero. Es decir, prescindir de lo ya hecho bajo la ley de 1957 o bien aprovechar lo ya efectuado con todas sus posibilidades. Sin duda, se ha optado por la más razonable, que es la segunda opción. Es parte de la adopción del registro civil modelo. Así podríamos establecer las siguientes etapas históricas del registro civil en España. La primera, hasta 1950. La segunda, la que se abre a partir de esta fecha. Y la tercera, a partir de la efectiva entrada en vigor de la nueva ley sobre la base del registro electrónico. Hasta 1950 no se modificaría el primitivo registro civil. Eso tiene exigencias legales. Los registros civiles, ciertamente, es una institución moderna, que pasa el tiempo y que parece que no tiene importancia. Sí que la tiene desde 1870. Es la historia, la historia de muchas familias que están recogidas en esta regulación que se abre con la restauración. Entonces, hay una historia. Hay una historia. No solamente para los aficionados a las historias, pero también el político, a veces trata de litigar sobre títulos nobiliarios o bien sobre patrimonios, titularidad de bienes. Los nobiliarios se marcaron del pueblo, pero dejaron unas tierras que encomendaron a unos familiares que murieron, otros que hicieron un cargo. ¿Quién es el dueño? Bueno, los registros civiles o el Estado antiguo, hasta 1950, ¿qué importancia? No se puede borrar. Y, en efecto, el Estado, la posibilidad de que hay que conservar. Hay un problema y es que si el registro está totalmente informatizado, los nuevos funcionarios no saben consultar, no tienen interés por consultar y serán libros que estén allí almacenados, a lo mejor en la bodega. Entonces, por lo tanto, estos libros serán enviados al archivo histórico. Los artículos 5º, 6º y 7º formulan conceptos básicos del nuevo registro civil, estableciendo una vinculación entre el registro individual y un código personal constituido por el documento nacional de identidad. Añádase el uso de la firma electrónica. Registro individual. Cada persona tendrá un registro individual en el que constarán los hechos y actos relativos a la identidad, Estado civil y demás distancias en los términos de la posibilidad. El registro individual se abrirá con la inscripción de nacimiento o con el primer asiento que se platice. en dicho registro se inscribirán o anotarán continuada excesiva y tecnologicamente todos los hechos y actos que tengan acceso. El futuro registro civil que se quiere es como se en España y que se espera que el último plazo termina el 30 de junio del 2021 entre en vigor y esto sea una realidad pero todavía no es la realidad. El proyecto es código personal a cada registro individual se asignará un código personal constituido por la secuencia alfanumérica que atribuye al sistema informático vigente para el documento nacional de identidad. La persona es un número el número se reduce el número que atribuye el documento nacional de identidad. Bueno, bien, de vez en cuando oímos, veemos, oiga, y es un caso de personas que tienen dos, tienen el mismo registro civil o que se han equivocado al dar registro civil. Bueno, es un caso raro que puede darse y no se resuelve. de los preceptos básicos 5, 6, 7 de la nueva ley se desprende que el nuevo registro es un registro individual de naturaleza individualmente civil. No cambia la naturaleza civil. El registro no es mercantil, tampoco penal, menos administrativo. Cambia el modelo del registro civil, pero no se modifica la razón de ser y la naturaleza del estado civil de la persona. El registro civil afecta a algo esencial de la persona que es su estado civil y el estado civil hoy por hoy es el pueblo civil como nosotros. Se altera también el modo de identificar al sujeto que se inscriba y hasta ahora era nombre y apellidos, en adelante será el código personal constituido por número y letra del documento nacional de identidad. El sistema se complementa con la regulación de la firma electrónica de la que dispondrán legalmente todos los encargados de reconstruir y facultativamente los usuarios. No puede menos de calificarse de sorprendente y hasta decepcionante el análisis objetivo que se presenta faltando la precisa identificación del funcionario encargado de la llevanza del nuevo registro civil la ley que consideramos carece todavía de aplicación o eventualmente debería permanecer en lo que se llama la nebulosa digital. Surjan aquí no pocos interrogantes. De alguna manera el todavía en vigor la ley del registro civil del 57 es tendencialmente un registro civil individual pues en torno a la inscripción de nacimiento se anotan otras circunstancias que son las pertenecientes a la persona física para identificarlas desde el punto de vista civil. La novedad radica en el apoyo legal en el documento internacional de identidad. La norma de tipo práctico consistente en que el funcionario dispondrá obligatoriamente de la firma electrónica lo que parece lógico pero a los ciudadanos no se les puede obligar a tener firma electrónica. ¿Cómo actuarán los ciudadanos que no manejen las nuevas tecnologías? podemos dar por supuesto que todas las nuevas generaciones sean educadas desde la generación primaria en esta materia de la empresa. El artículo octavo aparece regulando un tema que suscita amplias reservas. Las oficinas de registro civil se comunicarán entre sí a través de medios electrónicos normalógicos que moderniza y agiliza este servicio público pero a continuación inserta otra disposición cuya legalidad constitucional suscita amplia en efecto en efecto el párrafo dos del artículo octavo todas las administraciones y funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias y bajo su responsabilidad tendrán acceso a los datos que consten en el registro civil único con las excepciones relativas a los datos especialmente protegidos previstos en este ¿cómo es posible que cualquier tipo de administración tenga derecho a inmiscuirse en el estado civil de la ¿dónde está el derecho a la intimidad? La intimidad es un derecho constitucional está por encima de los autores de la ley de 2011 está en la constitución es fundamental el registro civil tiene datos que afectan a la intimidad entonces eso no puede estar en manos de cualquier organización administrativa de cualquier funcionario está claramente en riesgo el derecho constitucional a la intimidad hay otra cuestión relativa al número de registros civiles por un lado decimos el registro civil es único pues los que hemos manejado el registro civil desde de vista la práctica como les habla en este momento pues lanza un grito pues ya era hora pues enhorabuena el registro civil es único cuando leemos la ley y nos vemos que puede haber 132 oficinas como se compagina hombre lo general y lo único pues en sí no son contradictorios pero esto habría que decirlo bueno este es un dato con el cual hay que contar hay una norma en esta ley de la cual puede llegar puede llegar como mínimo a 132 inestimidades generales parece que no se puede eludir algunos interrogantes de nada fácil de respuesta qué significa real y efectivamente la rotunda declaración el registro civil es único por el registro único yo tengo que confesar que inicialmente empecé a a hombre único quiere decir que está en un solo edificio un edificio que tenga todo el registro de los españoles pues tendrá que ser tremendo edificio Madrid Rona ah no 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 pues en un lugar alejado para que aquellos tengan mayor seguridad o aquí en el fondo de una mina de esas que se están descubriendo y allí se puede bien esto es elucubilación ciertamente no tiene sentido no tiene ninguna aplicación pero si se plantea el problema de bueno registro único con más de 132 oficinas bueno de 132 oficinas que tienen su ventaja porque cualquiera de ellas sirve para que el ciudadano escriba algo relativo a su estado pero pero la contrapartida es que cualquier entidad administrativa tiene derecho a solicitar datos sobre las cualidades personales y tales y cuales son y eso el juicio choca con el derecho a la intimidad de la persona la crítica a la nueva ley considera insuficiente el régimen diseñado para describir a los nuevos encargados de las oficinas generales he dicho que la laguna fundamental de esta ley es que no ha acertado no se ha atrevido no ha encontrado apoyo o ha encontrado una negativa quien puede encargarse de los nuevos registros entonces es un tema que está sin resolver me dice pues harán concursos a los cuales pueden acudir los licenciados en derecho u otras personas me deja un poco perplejo que personas no licenciadas en derecho se hagan cargo de los registros civiles dudo que esto está en la ley no ha entrado en vigor aportunadamente pero está en la ley y que entrará en vigor si se aprueba el 30 de junio del año que viene me deja una cierta duda ¿qué evaluación global y particularizada puede ofrecerse esta ley tan singular desde las afirmaciones acogidas con clara y entusiasta adhesión como el registro único y electrónico del artículo 81 a la crítica tajante de ciertas instituciones ante todo vendría a evocar una cierta confusión o nebulosa pues la ley de 2011 no resulta capaz de fijar con claridad los límites geográficos de la digitalización previa y preparadora es una ley que no se atreve a decir esta nueva ley regirá en todos los puntos del territorio español no es consciente de que hay lugares hay zonas la España vacía la España vaciada España a punto de vaciarse pero que tiene todavía gente que vive gente que se casa gente que se muere algunos nacen entonces esos no pueden entrar en el nuevo regreso entonces en la propia ley se prevé que si en el registro no hay no está digitalizado entonces una ley para ya que tiempo se nos da como se prevé esta solución no hay no resulta capaz de fijar con claridad los límites geográficos de la digitalización previa y preparadora es evidente la mayor atención prestada a las comunidades autónomas más pobladas lo que se explica por concentrar la mayor población española dejando de cierta penumbra a España vacía aunque en ninguna parte de la ley se dice definitivamente lo completado y lo no completado frente a lo anterior parece claro que la efectiva unificación del nuevo registro tiene a ser la razio legis razón de ser o causa explicativa de la singularidad de la ley del registro civil de 2009 mientras que la mayoría de la población a simple vista demuestra satisfactoriamente impresionada de la digitalización iniciada pero esta digitalización no ha terminado esta no o falta digitalización está prevista en la propia ley por eso se me ocurren algunas preguntas para terminar ya esta larga explicación ¿qué ocurriría si el legislador encomendara nuevamente a los órganos judiciales la llevanza de las opinas generales? hay un tema que podría calificarse de popular por interesar a amplias generaciones españoles carece carece de suficiente explicación a la nueva normativa ¿a quién interesa la supresión diferida del libro de familia? parece razonable estimular toda clase de estudios previso documento personal remontándose a su nada fácil origen desarrollo y actual utilización generalizada y su indudable utilidad para sus futuras legislaciones los actuales encargados de construir eran dudas de desviato de aprobarse la ley de 2011 tal como aparece redactada en 2021 sería de utilidad un periodo temporal que analizase sus efectos sociológicos especialmente los más controvertidos sería verdad que con ella se ha tenido presente fundamentalmente a la España más poblada ¿qué efecto habría logrado en la calificada como España vacía? y por último tienen ustedes lo más original de estas propuestas finales sería la siguiente después de celebrado el acuerdo entre la Unión Europea y nuestro país para la recuperación tras la pandemia ¿por qué no sugerir a nuestro gobierno que proponga a los demás de la Unión Europea como medio para reforzar los vínculos entre las poblaciones integrantes la creación de un registro civil válido para todos los ciudadanos de la Unión siguiendo el modelo de nuestro registro único digitalizado? El tema tendría muchos aspectos internacionales e interesaría sin duda a la Comisión Internacional del Estado Civil y sin duda a la doctrina nacional e internacional de la Unión Europea de la Unión Europea de la Unión Europea